En el programa de hoy estamos hablando de alimentación y nutrición en el Perú. Manuel, ¿qué alimentos traen los españoles? Bueno, los españoles traen una combinación de alimentos propios, la Europa de la época y también la influencia que no podemos olvidar de los siete siglos de influencia árabe en la civilización, digamos, ibérica. Ellos traen eminentemente cambios muy bruscos, por ejemplo, en lo que es los cárnicos. Traen el ganado vacuno, traen ganado porcino, traen también una serie de condimentos propios que no eran conocidos en esta zona, salvo el ají que es muy de América y que es uno de los más grandes e importantes, digamos, condimentos, además de la capacidad tan importante que tiene la nutrición humana por la concentración de vitamina C, etc. Y también traen, por ejemplo, muchas frutas que fueron propias de Europa, la manzana, la pera, las uvas son propias. Ahora, lo que los españoles traen ya a nivel genérico, aparte de los productos que usted ha mencionado, es lo que nosotros llamamos la dieta mediterránea. Entonces, la dieta mediterránea, entre los muchos componentes que tiene, yo creo que hay tres fundamentales que son el trigo, el pan de trigo. Nosotros consumimos pan de trigo. El trigo desplaza el maíz, por ejemplo, en el aspecto de la dieta. El vino, el vino desde la época de los griegos y los romanos, y el aceite de oliva, aparte de frutas y hortalizas, y muchas de esas hortalizas habían sido introducidas en España justamente por los árabes. Pero yo creo que lo más traumático, porque esa es la parte buena, digamos, ¿no? Esa es la parte positiva, pero todo cambio tiene sus partes traumáticas o dramáticas. Y yo creo que la principal fue que no solamente los cultivos y el ganado europeo le van quitando espacio a los cultivos y al ganado tradicional andino, sino que también estos animales y estas plantas traen sus bacterias, traen sus bichos, que van a contagiar a las plantas y a los animales locales que no estaban inmunizados. Por lo tanto, hay una merma dramática de la dieta del hombre andino, que también colabora con el colapso demográfico del hombre andino, ¿no? Y eso no solamente ocurre en los Andes, sino ocurre en todo el territorio americano, desde lo que es ahora México hasta estas tierras, lo que fue la parte, digamos, dramática o el colapso de la desestructuración, pues, de la organización andina, ¿no? Sí, efectivamente. Los sistemas de producción y los mismos alimentos cambiaron. Y si en aquel entonces dependía de un sistema rígido en una manera, pero un sistema que abastecía toda la producción necesaria para lo que era el imperio oncaica y también para treque suficiente con sus vecinos, el nuevo sistema era un sistema de mano de obra más forzado, con unos productos monocultivos, por decir. Sí, sí. Y todos estos remanentes de un sistema que venía desde Europa, implantado acá, con mano de obra distinto, actividades distintas, traje consigo el colapso que bien menciona. Pero ese aspecto que usted mencionó de la bacteria en sí, es una cosa que yo no había pensado, pero yo estaba pensando más bien en sistemas productivos, pero en su conjunto, cambia radicalmente la dieta y la vida, y como este era un área lentamente agrícola, eso quiere decir que casi 100% de la vida de los pobladores cambiaron. Además, hay una cuestión que mucha gente no se da cuenta, que es que la organización económica en los Andes dependía de la movilidad de la población. O sea, todo el año la población se estaba moviendo justamente por el control de los pisos ecológicos. Entonces, cuando llegan los europeos, no entienden por qué allí la economía no es vertical, sino horizontal, porque la geografía de Europa es básicamente plana. Y además, hay una cuestión, ¿cómo les voy a cobrar el tributo? ¿Cómo los voy a evangelizar si todo el año están subiendo y bajando? Entonces, cuando se establecen los pueblos y las reducciones para juntar a la población en un solo lugar, ahí, por ejemplo, se rompe en forma dramática la organización económica andina porque se resiente el control de los pisos ecológicos. Entonces, ahí ese fue uno de los, el siguiente trauma, digamos, a la organización andina. Y podríamos decir entonces que en ese momento se desbalancea nuestra nutrición y podría empezar la desnutrición, los casos de desnutrición. Sí, y obesidad. Pero por otro lado, se nos olvidó mencionar que también de los españoles recibimos el azúcar, el azúcar de caña, que no es de Europa, es de la India. Pero justamente al incorporar un alimento como el azúcar, comienzan las caries dentales, que no era una patología frecuente. O sea, antes no se comía nada muy dulce. Bueno, las frutas naturales, venía la azúcar natural o la miel, pero lo que no había, la sacarosa, que es el azúcar de caña, que tiene el efecto, además que es una caloría vacía, o sea, que te da calorías, pero no hay acompañamiento de vitaminas ni minerales como ocurre cuando uno come una fruta. Y la consecuencia social del azúcar fue la esclavitud. Claro, sí. Porque la mayor parte de las plantaciones azucareras o de caña, no solamente en el Perú, sino de toda la América, en el Caribe, qué sé yo, o en Brasil, era mano de oro esclava. O sea, el azúcar reactivó la esclavitud en el mundo, digamos, ¿no? Y América se convierte en el principal productor de azúcar para el mercado europeo. Yo agregaría, en cuanto a la cuestión de la desnutrición, eran varios factores, ¿verdad? Porque el sistema productivo había cambiado y los pobladores acá no eran considerados quizás como, bueno, eran parte de un proceso productivo. Entonces, su nutrición en sí no era una preocupación muy grande para los que llegaban. Y la producción era lo importante, no, digamos, los seres humanos en ese proceso productivo tanto. Y entonces la dieta cambió, el sistema productivo cambió y el papel del ser humano dentro de un sistema había cambiado. Todo eso produjo en su tiempo una malnutrición, pero más que malnutrición por la dieta, pero como tratamiento, todo el sistema productivo. Cuando hablamos hoy en día sobre los problemas de malnutrición, son un poco distintos de esa época. Pero eso, como bien ha dicho Juan Luis, era dramático y dramático los cambios que se produjo con todo el sistema y los cambios en los sistemas. Además, por ejemplo, no hay que olvidarnos también que el tema del fenómeno del niño, por ejemplo, es recurrente en la costa. Entonces había eventos relativamente dramáticos vinculados al fenómeno del niño que arruinaban cultivos, originaban hambres y todo eso lógicamente afectaba a la población. O cuando venían las famosas epidemias. O sea, las epidemias no solamente llegan en el siglo XVI, sino también lamentablemente son recurrentes hasta el siglo XVIII. Yo creo que la última gran epidemia en el Perú fue en 1719, 1720. A partir de ahí empieza una lenta recuperación de la población andina, pero nunca a niveles que tenía antes del siglo XVI. Porque recordemos que, según los cálculos más informados, el Tahuantinsuyo tenía una población de entre 6 y 9 millones de habitantes. O sea, los cálculos más conservadores son 6 millones. Los cálculos más optimistas son 9 millones. En el caso, por ejemplo, del Perú son 6 millones. Y la población se redujo dramáticamente a 1.800.000. Y no olvidar también que ha habido un cambio demográfico muy profundo, digamos. La esperanza de vida actual casi bordea los 80 años de la población peruana. Estamos hablando de una población del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, de una esperanza de vida de 35, 38 años. O sea, y eso hace que realmente muchas de las enfermedades que aparecen ahora, no había oportunidad de que se instalaran en una población cuya vida media era mucho más corta. Y eso es natural, es un fenómeno, digamos, universal. No es un problema solo del Inca. Y si tuviéramos que dar un ejemplo así más claro de la dieta, ¿cómo cambió? Porque así nos describieron al comienzo del programa cómo comían antes, que era muy balanceado. Y ahora, ¿qué pasa, digamos? Por ejemplo, en los cereales, la quinoa y la kiwicha tienen una concentración de proteínas y de aminoácidos, que son las bases de la proteína, de cerca de 16%. El trigo es cuatro veces menos. Eso hace que la nutrición, digamos, que se obtenía a través de los cereales, era mucho más rica en esa etapa. Segundo elemento, ¿en qué cambió? El azúcar fue decisiva para tener ese cambio, sobre todo ahora que los consumos de azúcar son altamente, o sea, se han incrementado de una manera brusca. El otro elemento, las grasas, las grasas saturadas que trae el puerco, el cerdo y el ganado vacuno, es diferente a la de los auquénidos y a la del cuy, que eran alimentos autóctonos. Y eso hace que también el patrón de grasa cambiara. Y los españoles, me imagino que también traen la costumbre de tomar la leche de vaca. Efectivamente, se incorporan la lactancia por periodos mucho más prolongados. El uso de, digamos, de la sal se incrementa notablemente. Tengo referencias de que se consumía relativamente poca sal en lo incaico, mientras que el español, producto de la preservación de alimentos, usaba mucho el chorizo, todos los putifarras, o sea, putifarras, digamos, el jamón, el uso de nitritos. Aquí, el charqui, que era una forma de preservar alimentos, tenía sal, pero no era lo más común. Y además, para cocinar, se utilizaba la manteca de chancho. Sí. O sea, el aceite para cocinar era la manteca de chancho, que yo todavía la alcancé. O sea, hasta los años 60, incluso principios de los 70, en muchas casas en Lima se consumía, se compraba en el mercado la manteca de chancho. Y nosotros sabemos, pues, que esa manteca, esa grasa, pues, es hipersaturada y causaba enfermedades que la gente no se daba cuenta porque la medicina, lógicamente, no estaba tan avanzada. Entonces, la gente tenía colesterol, arteriosclerosis, ¿no? Que ya las conocemos ahora, pero eran producto de ese consumo de grasas saturadas. Claro. Bueno, tenemos que irnos a un corte y en el siguiente bloque hablaremos de la desnutrición en el Perú. Ya regresamos. ¡Gracias!